En esta oportunidad les vengo a hacer una invitación muy especial en la décima versión del Carnaval de Talentos y Expresiones de las Mujeres, pero que esta vez le hemos llamado Marcha por los Colores y por la Vida. La salida para este Carnaval es el sábado 2 de la tarde en el Parque Ícono, el Parque Bolívar en Barranca Bermeja, cerca del río. Y partimos calle 49 haciendo ese recorrido histórico hasta el Parque a la Vida, tomamos la 48 y llegamos al Ícono Parque Infantil. Este año, como todas sabemos, como Barranca Bermeja también lo sabe, nos ha pasado muchas cosas. Los feminicidios no han sido solamente de este año, pero en esta oportunidad estamos muy cerca de lo que pasó con esta compañera. Por eso vamos a hacer un homenaje especial para pedir por la vida, para pedir celeridad, en este caso el feminicidio, para hacerle un homenaje a esa mujer que en Barranca Bermeja también dio su granito de arena en su punto empresarial. Vamos a tener entonces un grupo de teatro de la compañera Paola, las Magdalenas, un aquelarre. Vamos a tener dos presentaciones de las mujeres de la tercera edad en danzas y la mesa Mujer y Equidad de Género tiene un performance que se llama Por la Vida, vamos a darlo todo sin miedos y sin violencias. Vamos a estar en el parque con los emprendimientos porque nosotras también como mujeres tuvimos que aprender a sacar y a salir adelante y transformar nuestro diario de vivir. Entonces comenzamos a hacer los emprendimientos desde nuestra casa y van a estar los fogones al parque, va a estar Ramona con sus chocolates, va a estar Dulcerito, van a estar las compañeras con las papas, van a estar las compañeras las que venden postre, las que venden cubanas, las que venden masato, las que venden todo lo que es comida, entonces ellas también van a estar y en el parque vamos a encontrar dos sesiones, la de comida y lo de artesanías y manualidades. Entonces los estamos invitando para que nos vayan a comprar, sobre todo eso es lo que yo más les recalco y lo que más quiero, que Barrancas se boque al parque infantil a comprar lo que nosotras estamos haciendo desde nuestras casas. ¡Gracias!